Cuernavaca Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca Su ayudante era el barba Cierra, puertos, valles O ciudades trabajaba Como el señor de los mares Fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra Por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano Fue de kilo a tonelada Bondadoso y sin moral Y en daba todo Su familia por su sangre Puso el pecho No le importó dar la vida No toleó las traiciones Siempre defendió los costos Solo vine a contarles Un poco más del hombre Él fue el duro El avión es boludos Carro de lujo y caravana El menor de los hermanos Ya lo esperaba Allí en La Palma Pistas, ranchos, calles de terracería Recorría Este sí sabía para qué era el dinero Por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado Marca Mauri y el pisaba Extranjeras, damas de televisoras Y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes Pa' saludarlo así en fina Bondadoso y sin moral Y en daba todo Su familia por su sangre Puso el pecho Y no le importó dar la vida No toleó las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles Un poco más del hombre Él fue Arturo No toleó las traiciones No toleó las traiciones